Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tepatitlán FC hace oficial el fichaje de Christopher Engaljar. El ex del C de Tapatío y de los Diablos Rojos del Toluca se une al Tepatitlán FC como refuerzo para el torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX. Luego de despedirse del club deportivo Tapatío y de los Diablos Rojos del Toluca, el delantero Christopher Engaljar comenzará una nueva aventura en la Liga de Expansión MX en el torneo Apertura 2023. En sus redes sociales oficiales, el equipo del Tepatitlán FC confirmó a los medios de comunicación y a su afición que el ofensivo México-alemán se suma al equipo como refuerzo de cara al nuevo semestre. De sangre alemana, pero corazón alteño saluden al nuevo delantero del TIPA, el recientemente campeón Christopher Engaljar, escribieron. Con ello, el mediocampista Christopher Engaljar llega al Tepatitlán FC en calidad de jugador libre para el torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX tras conquistar el título en el semestre pasado y el campeón de campeones con el filial de las chivas rayadas del Guadalajara. Por otro lado, Rodrigo Aguirre se siente seguro en rayados, pese a que Toluca lanzó una oferta por él y el club no ha informado si la rechazó. Rodrigo Aguirre se siente seguro en rayados, pese a que Toluca lanzó una oferta por él y el club no ha informado si la rechazó. El delantero bruguayo dijo que no sabe si la directiva de rayados ya rechazó la oferta del equipo mexiquense, pero que él se siente bien y confiado en quedarse. Tranquilo. En todo momento estuve con la cabeza aquí en rayados. Las cosas que pasen afuera o que se digan tratamos de dejarlas ahí, aseguró Aguirre ayer tras salir del barrial. Estoy siempre con la confianza puesta de que estaban tranquilos conmigo, en Monterrey, contentos. Por ese lado siempre estuve tranquilo. El atacante charrúa cree que el entrenador Fernando Ortiz cuenta con el para todo el torneo, aunque no se lo haya dicho. Y ante la inminente llegada de un nuevo refuerzo, Aguirre sabe que algún elemento tendría que ser cortado. Sobre la posibilidad de que llegue Sergio Canales, español que rayados tiene apalabrado y que está a una firma de poder fichar, comentó que no lo conoce mucho. Por último, Nacho adelanta que Toluca va a jugar con una importante base de mexicanos. Ambriz reconoció que el primer partido, en casa ante Necaxa, no fue el mejor para los diablos, pero se dijo tranquilo, porque hemos hecho un recambio de bastantes jugadores que se nos fueron, gente importante. Creo que hoy hemos apostado por que el equipo sea más dinámico, más vertical en momentos de armar contraataques o momentos de buscar las espaldas de los defensas. Debemos tener calma. Viene un partido fuerte el domingo contra Juárez, que nos tenemos que preparar bien, pero la verdad es que tranquilo, porque sé que este equipo va a jugar muy bien al fútbol, agregó. Otro rasgo a destacar es la presencia de más elementos formados en México. Hemos apostado por gente joven, gente que necesitaba una oportunidad como Pablo Domínguez, como hoy que debuta Víctor Arteaga. El otro día debutó Zay Tlaxcalteco, gente que está trabajando alrededor de nosotros y lo ha hecho bien. La llegada de Robert Morales que nos da jugar con dos centros delanteros un poco con las mismas características, pero siempre buscando la profundidad y que, después, te ayudan en la recuperación de la pelota. Hemos apostado por eso y si vas a ver más seguido más mexicanos dentro de la alineación. Los diablos jugarán el próximo domingo en casa, ante FC Juárez, en la fecha 3 y luego vendrá una pausa en la Liga MX para la disputa, durante un mes de la Leagues Cup. Sobre el reto que implica este calendario de competencia, Ignacio Ambriz dijo, lo encaramos con la seriedad que es, estamos para trabajar. Si por ahí pones un, pero, es que si a tu equipo no le va bien va a ser mucho tiempo parado, pero nosotros iremos a buscar competir.